Las autoridades de la Administración Nacional del Espacio de China anunciaron el lanzamiento de 16 nuevos satélites. Esta cantidad ha marcado un nuevo récord de satélites en un lanzamiento para un cohete portador larga marcha. El lanzamiento se realizó desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiwan en la provincia de Shanxi, ubicada en el norte de China. Todos los satélites alcanzaron su órbita de destino con éxito. Los satélites serán utilizados para la captura de imágenes atmosféricas y como sensores remotos de uso comercial.